Cuando me vine yo al norte Mi madre se quedó sin ser Y ella a mí me decía Hijo de mi alma te fuiste Al momento le contesto Madrecita ya me voy Aunque la veo que está triste Écheme su bendición Por fin di yo la salida Desde el Paxingán querido Cuando iba yo ya en el tren Ya estaba yo arrepentido Te acordé de mi morena Y de mi madre también Y aunque quise regresarme Ya iba caminando el tren Caminamos varios días Para llegar al arredor Llegamos ya con la noche No más con la luz del cielo Por fin se me concedió Andar allá al otro lado Como no traigo papeles Por eso soy un mojado Música 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 Música